¿Qué tal amigos? Soy el periodista científico Fernando Correa. También soy el director de los Diplomados de Investigación del Fenómeno OVNI y la Vida Extraterrestre en el Centro de Estudios IMIX. Los invito precisamente al próximo Diplomado de Investigación del Fenómeno OVNI y la Investigación de la Vida Extraterrestre. El Centro de Estudios IMIX es el único centro de estudios en México que le otorga un diploma con validez oficial ante la Secretaría del Trabajo de México. Así que iniciamos el 17 de abril. 32 sesiones que suman 96 horas de investigación para posteriormente realizar prácticas de observación astronómica y de vigilancia. La Astronomía es mi base como periodista científico. Recientemente cayeron meteoritos cerca del volcán Popocatépetl. Y allá, después del Diplomado de Investigación del Fenómeno OVNI y de Investigación de la Vida Extraterrestre, voy a ir a buscar fragmentos de los meteoritos que cayeron el 1 de abril a las 3.11 de la mañana en las faldas del Popocatépetl. Prepárese y acompáñeme. Primero tome su diplomado. Inscríbase. Aquí le dejo todos los datos. Se los sugiere ampliamente Fernando Correa. Le reitero, soy el director de los Diplomados de Investigación del Fenómeno OVNI y la Vida Extraterrestre. Haga suyo este conocimiento. Gracias. Gracias. Gracias.